Hola, 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 hola Bueno, esta es la segunda parte de Mata, Caza, Obesas Un poquito mal con el volante Cazar, matar o besar Cazar, vas... ¿Ves? Round 1, fight ¡Primer nombre! Bad Bunny Bad Bunny Quinto Torres Oye, tu vida, yo en casamiento Espera, contexto, la gente que no sabe porque nosotros estamos bloqueados así Feliz Yo me prese de ilusa Feliz Pau Como siempre Bueno, y el otro es Belén Fleitas Besar, casar, matar Bueno, le mato a... Perdón, qué besito Le mato a Tito ¡Le mato a Tito! Me caso con Bad Bunny y le beso a Belén Fleitas Esta es la mejor compañía Hoy estoy a foto de Chucky Viva, viva, uno Viva, viva, fanbío A un humilde Bueno, aquí saqué tres nombres Aquí Primero es... Aquí saqué... Renato Prono Y el otro es Jordi, el chico polla Y el otro es tu ex Mira, Jordi Suerte con Renato Prono ¿Por? A Jordi, el chico polla Le tiro nomás ya luego porque me va a machucar todito Le mato Le beso a mi ex y me caso con Renato Prono así para tener mucha plata ¿Eh? ¿Eh? Dice... Suni Castiñeira Amo Llamo dice... Shirley Boom ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Vicky! La grisa barriendo A un lado de tu cama Me caso con Suni Castiñeira porque ella anda por Grecia y eso, o sea, no sé ustedes importarle cómo van a llevar estas cosas Pero me caso con Suni ¿A quién no le crees? Y le beso... ¿A quién no le crees? Y le beso... ¿A quién no le crees? No le quiere a Suni ¡No te puedo creer! ¡Suni! ¡No te quiere! Te invitamos para la próxima edición de... Me invitamos para que vean... De Zacata o Mata Bueno, esta es ahora el segundo round ¡Oh, Dios mío! Vita Aranda Nata Ponte ¿Quién es eso? Nata Y... Pao Rebeli ¿Eh? ¡Me mato! ¡Me mato a Nata Porque como se mataba ella misma, ahora es ridícula Se muere Le beso a... Pao Rebeli y me caso con Beta Aranda Todo estuvo mal con... ¡Betito! ¿Cómo te va a casar si está muerto o no? Es cierto Está tan nulado Está nulado ¿Dani Pereira? ¡Ah! ¡Matale! 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 ¡Ya leí! ¡Matale! No leí a ella ¡Alderete! ¡Matale! ¿Es el que sacó con taco? ¡Bicho Rivero! ¡Bicho Rivero! Bueno... Le mato a... A Dani no va a querer los relaciones con mí, entonces le mato A Bicho le beso lo mejor porque no va a querer los relaciones con mí también ¡Alderete! ¡Me caso con él! ¡Porque a Jenner no salgo! El día que en Paraguay hay un gorro salgo ¿Porque te vas a casar a Alderete y no con Bicho? Porque él tiene mucha plata ¡Alderete! Va a tener muchísimas más plata ¡Alderete! 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 ¡Final Round! ¡Fight! Bueno, me toca... ¡Oh my God! ¡Ara Santa! ¡Pierre! ¡Berizo! ¡Berizo! No te puedo creer... ¡Adi! ¡El Delgarillo! Le mato a... ¡Berizo! ¡Berizo! Le mato a Berizo... ¿Porque no le conozco a los ma... O sea, le conozco a Coco? ¡No! ¡Es buen técnico! Buenísimo que te mates ¿En serio? Bueno, le mato porque es técnico de esa tres Según Lata... Según Lata... Según Paraguay... ¡No me pones nato! ¡Según Paraguay! Me caso con... Ara Santa... ¿De cita semillera? No... ¿Vos? ¿De cita semillera? ¡No! Me caso con Ara Santa... ¡Sí! Siempre me tocan los de Sasha... No sé por qué... Hermosa... Rebeca Marino... Rebeca Marino... ¡Massi! ¡Massi! ¡Encara Messi! 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 El koala... Dios... Bueno... Le mato al koala porque no me sigue en Instagram ¡No! Me caso con Messi... Y le beso a Rebeca... ¡Eh! ¡Por favor! Jorge Ratti Jorge Ratti está bien, hace stand-up Me cae bien Patti Uruguay Está bien, también Linda mujer, hermosa Y Nadia Ferreira Porque me comento polo, todo hype ¡La cachorra! La cachorra Nadia Ferreira con ambos Disculpame, mi amor Yo como me casé con ella Yo como me casé con ella ¿Qué me imagino a Nadia Ferreira? La cachorra Me caso con Nadia Ferreira Porque es muy linda Eso, con Patti Uruguay Porque es muy linda Heteromoment Y le mato a Jorge Ratti Porque ella no hace más stand-up Y la verdad que me hubiese gustado Que siga siendo stand-up Así que Bueno, Gordi Llegamos al final del video de hoy Y si te gustó Compartir Dale like, comentá Que persona que querí que invitemos en el próximo O sea, no sé Compartirla a tu mamá Mamá tiene que saber Que me matamos a Jorge Ratti Para que se lo fué Y nada Y que yo me casé con Messi Al ver este No julo Y que yo me casé con mi jefecita Y le besé a ¡No, no, no!